¡Suscríbete! Sí, hoy es viernes 12 de agosto Llegamos hoy y en verdad llegamos tarde O sea que lo único que hemos hecho es cenar y ya Pero ahora vamos a salir Así que let's get ready Vamos a get ready juntos Vamos a hacer un no makeup makeup look Cuéntanos Jennifer, ¿qué da en tu no makeup makeup look? Primero hay que tapar las ojeras Esencial Ah, me puse esto primero que se me está acabando Y te lo compraste hace poco eso O sea que ya le está dando uso O sea, acaba muy rápido Eso es agua Yo lo voy a chichir de agua ya Primero las ojeras Me puse un chino aquí para el pinilla Ojeras Espinilla también Concealer Mi trusty concealer es este El Pro Filter de Fenty Beauty Me lo acabo de pedir en otro color Ahora es un color un poquito más claro Es verdad, yo no me voy a fijar, va a ser oscuro Me quedó oscuro No, mira el filter Mi concealer es... No, pero el tuyo yo tampoco confío en ese Sí, pero el mío está más claro El mío es MAC ¿Cómo se llama? 24 Hours Smooth Wear Concealer Pero yo no sé de eso Y en verdad Nosotros pensamos que esto una vez Me dañó el maquillaje por completo Pase Ahora, polvo Es de Clinique Voy a decir que lo que les estaba diciendo Es que este concealer es del color 240 Y mi base es 200 O sea, mi concealer es más oscuro que mi base Pero yo tengo años Ya que no uso base Eh, pero Ven a ver, mira esto, señores Sí El Gin Yang Gin Yang Un polvito Aunque muchas veces se pudieran ir Sin powder Todo usando productos en crema Pero Mi piel es muy grasa para eso Eso nada más le funciona a gente bonita Así con Yo no sé de lo que ella está hablando Pero yo me pongo polvo Porque ¿Por qué tú te pones polvo? Tu piel no es grasa Ella no se lava la cara, señores Confesiones En el canal de Alicia Yo me lo pongo Para tapar la pinilla Y que no se vea Ella no se lava la cara Ella no tiene jabón de cara Yo no entiendo O sea Para uno no tener jabón No laves la cara Tú deberías estar llena de pinilla Literal Yo cuando me quiero lavar la cara Que una de almer Le cojo Bueno, hijo O bueno Cuando tengo maquillaje Me lo tengo a quitar Como el de Alicia Ahora Blush Este es el California De Benefit Ahora un poquito de blush Uso mi paleta Naked Urban Decay Y míralo aquí Tiene como 10.500 años El mío no tiene un color Pero la tengo desde 2017 Y este es chiquito Eso debería estar O sea Tú lo dices con orgullo Pero eso está vencido Este yo también Yo sé Pero yo lo que le quiero decir Lo mucho que rinde Que dura mucho Porque yo lo uso Sí Este es el único Que yo uso Sí, di que el día a día Hay días Que yo me quiero sed Y que ve un look Sin polvo Y puedo usar el de Glossier Pero siempre que yo me maquillo Yo uso este Entonces Esto no se va a poner mucho Para que la gente crea Que llegamos temprano hoy Y cogimos el sol Y fuimos a la playa Pero adivinen qué No Estábamos en carretera Y trabajando Estoy muy orgullosa De mí Yo me fui Hoy para la playa Dejando dos videos Listos arriba Dos videos Que yo nomás tengo que darle Público Y se pone público Seguimos Con la misma brocha Simplemente le dan la vuelta Y se pone un ching de highlighter Aquí arriba Yo creo que yo no me voy a poner highlighter Porque Porque tengo la piel grasa Y estamos en la playa Voy a seguir con brows Yo uso mi Precisely my brow pencil De Benefit Yo no me hago nada De los brows Simplemente hago así Y ya Entonces Natural Ahora Tú usas la misma Sí Las dos tenemos la misma De Real De Benefit Es esta Miren aquí No se enfoca Ok Miren Ok Esta es la que usamos las dos Pues sí De los brows Yo me relleno aquí Un ching Porque las Mis cejas son diferentes Entonces cuando yo me relleno ahí Parecen que tienen un ching más La misma forma Entonces me pongo un poquito aquí Un poquito aquí Un poquito aquí Y nada Donde yo Donde yo vea vacío Pero realmente Yo no tengo tampoco Diké Muy poco brows O sea que Aquí le estamos dando Un tutorial full De no muy poco Oye Yo espero que quedemos bien Un poco así Después Después Se acabó Yo sigo acá Yo sigo con brows Usando el Anastasia Brow Freeze Styling Wax Miren esto está de ahí Arriba del papel de baño Arriba del vaso Y de otro vaso Ey pero yo me puedo poner Color Me voy a poner este De Fancy Beauty Oh Fancy Smanchy Ya que estoy blanco y negra Ey ya empezamos una música Por aquí cerca Ellos lo van a subir No lo están escuchando Mirenlo aquí Listo Entonces así Ay Dios Yo me puse eso horrible Sí Y tú dígame Y yo enseñándolo Señores ¿Qué fue lo que yo hice? Como sé que ya me puse eso No, pero Este es un tutorial De cómo no hacer Un poquito O sea Yo no sé Qué fue lo que yo hice Ok Brows Vamos a curl Lashes Ow Me llevé el ojo Otra cosa que no No hay eso Que no me veía Y Mi Dario Mascara Un poquito Porque no quiero Ustedes saben Que el no Makeup Makeup Lo que parece Que ustedes no tienen Maquillaje Un poquitico De Eyelash Mascara Ay pero mi cabello Se sacó lindo Curls Hate less curls Pero miren Mi cabello A veces queda mejor Pero Pero no está mal Para no haber hecho nada Mi último paso Glossier Cherry Balm Dot Com Se me olvidó Ponerme esto Pero ya estoy tarde Porque ya me puse Esto va antes Corríeme Si tú sabes Esto va antes De la mascara Porque si no se va a correr Yo me lo pongo Antes de la mascara Y antes de pintar Así que se me olvidó Y listo Y listo Acércate un poquito A la cámara Para que te vean Si pare con Q Estos son nuestros No make up Make up looks Yo debí ponerme Dos sombrillitos Si eran no make up No me parece Pero también Está Nada Voy a ver Si los puedo llevar En la noche Pero Veremos Si no Nos vemos mañana Pero Les dimos Los trucos No make up Make up look Si no No más No no Pero No más No más Yo aquí Yo conmigo No me disto Ono Si no Yo creo que yo no he hablado con ustedes hoy Pero evidentemente es el segundo día Y aquí estamos Los llevo conmigo en hoy El sol está potente Pero nada Vamos a comenzar este día Vamos a comenzar Vamos a comenzar Ya volvimos de la playa, del bote Así que vamos a cenar ahora Y si son como las seis y media Vamos a cenar Ya volvimos de la playa, del bote Ya volvimos de la playa, del bote Está muy rica Y ya volvimos de la playa, del bote Y ya volvimos de la playa 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 Pero ahí hay pedazos chiquitos Así que nos vamos ya para Santo Domingo Se supone que vamos a comer en Santo Domingo Así que les dejo saber qué hacemos Ya hasta aquí va a llegar el video de hoy Nos vamos para Santiago Al final decidimos no parar en Santo Domingo Y ya nos vamos Así que aquí va a terminar el vlog Digan chao, chicos Chao, chicos Chao, chicos Y miren Taste test de Cheetos Flaming Hot Lo quiero, abuelita Esto fue todo por el video No te voy a contratar Nos vemos pronto Contrata a mi abuelita Bye Nuevo vlog de Patreon Always I have a fun story, señores Qué vergüenza That bitch really thought Que ella podía decir eso De la parte de todos los amigos de la ciudad Y a été, merci A bienvenu